Las fuerzas armadas rusas eliminan a más de 850 militares ucranianos y destruyen artillería de Estados Unidos. Las tropas ucranianas perdieron más de 850 efectivos en la zona de la operación militar rusa, informaron desde el Ministerio de Defensa ruso. Además, las fuerzas armadas rusas destruyeron varios equipos militares de Ucrania, incluidos sistemas de artillería estadounidenses y 27 vehículos aéreos no tripulados. El ejército ruso interceptó seis cohetes de los sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes y Mars y GLSDB a lo largo del día, afirmaron desde el organismo. Agregaron que las fuerzas de defensa antiaérea destruyeron 27 drones ucranianos en las regiones de la República Popular de Lugansk, Saporosia y Gerson. La dirección de Kupiansk y Krasn y Liman. En la línea de operaciones de Kupiansk, el grupo de fuerzas ruso-oeste repelió seis ataques de las tropas ucranianas, indicaron desde el Ministerio. Las pérdidas de Kiev ascienden aquí a 225 soldados, un tanque, dos vehículos blindados de combate, tres vehículos y una unidad de artillería autopropulsada kbosdika. En cuanto a la dirección de Krasn y Liman, el grupo de fuerzas ruso-centro repelió cuatro ataques de Kiev. Las fuerzas armadas ucranianas perdieron más de 120 soldados, dos vehículos de combate de infantería y una unidad de artillería autopropulsada akatsiya. La dirección de Donetsk y el sur de Donetsk. De acuerdo con el comunicado del organismo militar, el grupo de fuerzas ruso-sur asestó un golpe contra el personal y equipos del ejército de Ucrania en varias localidades de la República Popular de Donetsk. Agregaron que las pérdidas totales de las fuerzas armadas ucranianas en esta dirección ascendieron a 295 militares, un tanque, cinco vehículos blindados de combate y dos automóviles. Un sistema de artillería M777 de fabricación estadounidense, un obús Mstabe y una unidad de artillería autopropulsada de fabricación checa fueron destruidos. Mientras tanto, en la línea de operaciones del sur de Donetsk, el grupo de fuerzas ruso-oeste asestó un golpe contra las tropas ucranianas y sus equipos militares. Las pérdidas diarias de Kiev fueron de hasta 100 militares y dos vehículos blindados de combate. Además, en el curso de los combates de contrabatería fueron alcanzados. Un sistema de artillería M777 de fabricación estadounidense, una unidad de artillería autopropulsada a Catzilla y dos obuses de E-20. La dirección de Saporosie. En la dirección de Saporosie, las fuerzas armadas rusas repelieron un ataque de Kiev. Ucrania perdió hasta 85 militares, tres tanques, entre ellos dos Leopard, no se especifica el modelo exacto, cuatro vehículos blindados de combate y dos vehículos, subrayaron desde el organismo militar. La dirección de Gerson. Como resultado de un ataque, fueron destruidos más de 25 militares ucranianos, tres vehículos y un obús Mestave en la dirección de Gerson. De acuerdo con los datos del ente castrense, las fuerzas rusas asestaron golpes contra 128 zonas de acumulación de equipos y personal del ejército ucraniano. En total, desde el inicio de la operación militar especial han sido destruidos. 515 aviones, 253 helicópteros, 8.298 vehículos aéreos no tripulados, 441 sistemas de misiles antiaéreos, 1950 tanques y otros vehículos blindados de combate, 1.169 lanzacohetes múltiples, 6.888 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 1.667 unidades de vehículos militares especiales. La defensa antiaérea rusa derribó por primera vez dos misiles ATACMS ucranianos. Los sistemas de defensa antiaérea rusa interceptaron en las últimas 24 horas dos misiles ucranianos de los sistemas de misiles tácticos del ejército, ATACMS, por sus siglas en inglés, informa el comunicado diario del Ministerio de Defensa ruso. En las últimas 24 horas fueron interceptados dos misiles tácticos operacionales ATACMS producidos en Estados Unidos, un misil antiaéreo S-200 modificado para destruir blancos terrestres, así como dos misiles antirradares Army y dos proyectiles del sistema de lanzamisiles múltiples y Mars de fabricación estadounidense, comunicó el ente castrense. Los medios de defensa antiaérea también derribaron dos casas MiG-29, un avión de ataque a Tierra Su-25 y un avión de reacción de entrenamiento L-39, así como 51 drones de las fuerzas aéreas de Ucrania en las zonas de las localidades de Krasnoarmeisk en la República Popular de Donetsk, Kazach y Lager y en la región de Gerson y Sinelnikov en la región de Dnepropetrovsk. La dirección de Kupiansk y Krasny Liman. En la línea de operaciones de Kupiansk, el grupo de fuerzas ruso-oeste repelió 15 ataques de grupos de asalto de las 14, 32, 43, 54 y 67 brigadas mecanizadas y de la 101 Brigada de Defensa Territorial de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Las pérdidas ucranías ascienden aquí a más de 145 militares, dos vehículos de combate de infantería y dos automóviles. Además, fueron destruidas tres unidades de artillería, incluido un obús M777 de fabricación estadounidense. A su vez, las tropas del grupo de fuerzas ruso-centro repelieron tres ataques de grupos de asalto del 15 Regimiento de la Guardia Nacional y de la 67 Brigada Mecanizada del Ejército de Ucrania en la dirección de Krasny Liman, destruyendo hasta 30 militares ucranianos, dos vehículos blindados de combate y tres vehículos. La dirección de Donetsk y el sur de Donetsk. Conforme con el ente militar ruso, en la dirección de Donetsk, las unidades del Grupo Sur, apoyadas por la aviación y la artillería, repelieron cinco ataques de la 24 Brigada Mecanizada y de la 24 Brigada Aeromóvil Ucranian en la República Popular de Donetsk. Las pérdidas totales del enemigo durante el día ascendieron a más de 500 militares muertos y heridos, un tanque, tres vehículos blindados de combate y dos camionetas, informó el Ministerio de Defensa ruso. Asimismo, en el curso de los combates de contrabatería fueron alcanzados un obús M-119 de fabricación estadounidense y una unidad de artillería autopropulsada 2S1 Akbosdika. En el sur de Donetsk, las tropas del Grupo de Fuerzas Rusas Oeste, con el apoyo de la aviación y la artillería, asestaron un golpe contra concentraciones de efectivos de la 72 Brigada Mecanizada, de la 58 Brigada Motorizada y de la 128 Brigada de Defensa Territorial de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El ejército ucraniano perdió aquí hasta 160 militares, un tanque y tres vehículos, de acuerdo con el organismo castrense ruso. La dirección de Saporosie. En cuanto a la dirección de Saporosie, el ente militar informó que las fuerzas rusas repelieron cinco ataques de grupos de asalto de la 82 Brigada Mecanizada y de la 65 Brigada de Asalto Aéreo Ucranianas en las zonas de Berboboye y Rabotino. Las tropas rusas alcanzaron dos sistemas de artillería M777, un obús D-20 y un cañón M119 de fabricación estadounidense. Como resultado, las Fuerzas Armadas de Ucrania perdieron 85 militares, cuatro tanques, cinco vehículos blindados de combate y dos automóviles. La dirección de Gerson. En la dirección de Gerson, de acuerdo con el comunicado del Ministerio de Defensa de Rusia, las tropas rusas, apoyadas con la aviación, la artillería y los drones, asestaron golpes a la Fuerza Viva y a los equipos militares de las Fuerzas Armadas de Ucrania en 105 zonas. Adicionalmente, fue alcanzado un puesto de mando y observación del 15º Regimiento de la Guardia Nacional Ucraniana y el puente ferroviario sobre el río Dnieper en el área de la isla Alyoshkinsky. Las pérdidas de las Fuerzas Armadas de Ucrania ascendieron a más de 110 personas, tres vehículos y un obús D-30, informó el organismo militar ruso. En lo que va de la operación rusa en Ucrania, han sido destruidos 515 aviones, 253 helicópteros, 8.271 drones, puestos fuera de servicio, 441 sistemas de misiles antiaéreos, 12.930 tanques y otros blindados, 1.169 sistemas de lanzacohetes múltiples, así como eliminados 6.875 cañones y morteros y 14.662 automóviles militares especiales. Gracias por ver el video.